Bien amigos, conversamos esta mañana con el señor José Manuel Alejos, él es presidente de la Cámara Inmobiliaria del Estado Lara. En la parte anterior hablábamos acerca de los alquileres de viviendas, muchas interrogantes de parte de nuestra audiencia, personas que tienen alguna propiedad arrendada, algunas personas también que son inquilinos y que manifiestan que hay disposición de parte de sus arrendadores, sobre todo para pedirles, solicitarles el desalojo de las propiedades. ¿Es común, por lo menos acá en el Estado Lara, que se presenten casos de la toma de algunos inquilinos de las propiedades? Es decir, que no se quieran salir de las propiedades e intenten quizás realizar alguna acción, acción que además es ilegal, porque se trata de una propiedad de otra persona, para ellos quedárselas. ¿Es común este tipo de situaciones? Bueno, mira, siempre en las relaciones o en los contratos, y de hecho el arrendamiento es un contrato, ocurre en este tipo de situaciones. O sea, eso no es nuevo, simple y llanamente que esa misma, la misma aplicación de la ley, que como te decía ahora es desbalanceada, es desequilibrada, haga llevado a que como los inquilinos no consiguen opciones, entonces, bueno, ese problema se haya agudizado. Entonces, obviamente hay una problemática grave que afecta, como te decía ahora, a quien pretendía proteger, está afectando en gran medida, y tenemos además una situación que se ha venido acelerando en los últimos años, que es el tema de lo que llaman vías de hecho, los abogados. Y con esto me refiero a que, por ejemplo, llega alguien, un propietario, y decide tomar por la fuerza su inmueble, o, esto que tú mencionabas, de inquilinos que deciden, digamos, a pertrecharse y no entregar la vivienda por inmueble. Es ilegal que un propietario, por la necesidad o por querer desocupar un inmueble, realice algún tipo de acción, por ejemplo, acciones violentas. Estamos hablando también, incluyendo la violencia, evitar que el inquilino pase a la propiedad, colocar una pared, colocar una cerradura, dejar las cosas de los inquilinos adentro, ¿cómo puede afectar esta situación? Tanto, además, evidentemente, a los inquilinos, porque quedan por fuera del lugar donde tienen sus pertenencias, ¿cómo puede afectar también a los propietarios? Porque es negativo para los propietarios también. O sea, la vivienda, si bien es propiedad de quien arrienda, del arrendador, es el hogar del inquilino. Entonces, al final, eso es una violación de hogar, constituye delitos de carácter penal. Entonces, es bastante grave. Lamentablemente, por esta misma situación, vienen ocurriendo cada vez con mayor frecuencia a nivel nacional. De hecho, la consultora jurídica de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, una de las consultoras jurídicas, me comentaba esta semana en Caracas, de que esto se está haciendo cada vez más recurrente y más notorio el que existan vías de hecho, sobre todo en las zonas populares, donde quizás no hay una presencia formal y no hay, de hecho, no hay estructuras formales, me refiero a barrios, a ranchos, donde no hay, digamos, títulos de propiedad de las viviendas, donde también se hace actividad arrendaticia, lamentablemente recurren a estas vías. No es solo en esas zonas, eso está ocurriendo cada vez con más frecuencia en cualquier parte, en cualquier ciudad de Venezuela. Cuando hablamos también del tema de arrendar, pero en este caso para el sector comercial, bastante costoso por estos días, ¿cómo se regula entonces la actividad de arrendamientos para locales comerciales? Bueno, fíjate, no sé si recuerdas el decreto donde el presidente de la República regulaba el metro cuadrado, 150 bolívares por metro cuadrado. ¿Eso se cumple? No, lo que pasa es que ese decreto después dio paso, ese decreto quedó sin efecto, fue revocado y dio paso a la ley de arrendamientos de inmuebles de uso comercial. Esa ley prevé, primero, el común acuerdo entre las partes y, segundo, toma en cuenta el valor de reposición, así lo dice la ley, del bien que se va a alquilar, o sea, del local comercial. En este caso, hay un detalle que es que estaba previsto un reglamento de la ley sobre cómo se debía aplicar ese cálculo de ese avalúo, ese procedimiento, y bueno, lamentablemente, hasta el día de hoy la estamos esperando, eso debió salir el año pasado, no salió, y de alguna manera hay como un entendimiento, sin embargo, ha dinamizado la actividad. Obviamente, el tema de los costos en locales comerciales se ha visto afectado también por el mismo tema país, la inflación, de afectación económica, por eso te decía ahora, o sea, lo que tú comprabas en enero y lo vas a comprar hoy, son unos precios totalmente disparados y, bueno, el sector inmobiliario no escapa a ello. También es importante destacar en este sentido todo lo que tiene que ver con el gasto que representa para una empresa alquilar un inmueble o alquilar un espacio comercial, es justo que a las personas que van a alquilar les cobren un porcentaje de sus ventas, por ejemplo. Sí, la ley establece que puede existir, dependiendo de la actividad, existen tres tipos, hay el tipo fijo, un canon fijo, es en función del monto del avalúo y de los metros cuadrados arrendables que tiene si es un centro comercial. Tienes, por ejemplo, el canon variable que es en función de un porcentaje de las ventas. Esto generalmente se aplica para ventas de los que son los locales de feria de comida y tienes el canon mixto que te tiene el canon variable y el canon fijo como un mínimo. Entonces, si está previsto en la ley es totalmente legal. Cuando se habla también de las denuncias que surgen en este sector, ¿cuáles son las más comunes? Por ejemplo, las denuncias tanto de los propietarios como de las personas que alquilan estos inmuebles o que arriendan estos inmuebles. Bueno, lo que hay son siempre, digamos, consultas recurrentes sobre el tema del arrendamiento, sobre el costo del canon, que si me subieron de tanto a tanto. Al final, ambas partes deben sentarse y llegar a un acuerdo y nuestra recomendación es que se sienten los propietarios con los inquilinos, lleguen a un acuerdo, porque sencillamente tiene también el gobierno, la SUNDE, tiene la potestad de intervenir si hacen los solicitudes de las partes. Entonces, creo que estamos hablando aquí entre empresarios. De hecho, creo que esa fue la visión de la ley. La visión del legislador fue que esto es entre empresarios y al final, así como cada quien tiene una problemática entre la relación de ingresos y egresos que tiene, así también, digamos, lo tienen los propietarios que arriendan y obviamente las empresas que alquilan esos espacios. ¿Son comunes en este sector los contratos cortos? Mira, la ley establece contratos de un año. Entonces, no pueden celebrarse contratos menores a un año. Eso es, por lo menos, lo que establece. Así es. Muchas preguntas, muchas interrogantes e interrogantes también cortas y precisas en torno a este tema, sobre todo de la parte de viviendas, también de la parte comercial. Se aproxima la temporada de Navidad y entendemos también se hacen algunos ajustes de precios en torno a los alquileres comerciales. De esta forma, bueno, es importante también reiterar la información sobre el foro de la situación de crisis y las oportunidades. ¿Cuándo será? Nuevamente, repetir quiénes son los ponentes de este importante foro, quiénes pueden participar además. El foro es el martes 13, una fecha que puede parecer de mala suerte, pero creo que además es una oportunidad para darle, dar al traste con una creencia, digamos, banal. Y, bueno, los ponentes estamos hablando, te comentaba ahora de Pedro Pensini, te comentaba de Leopoldo Robin, el gerente general de Microsoft Venezuela. Tenemos también a Juan Carlos Jiménez, que va con el tema del arte de enfrentar la adversidad, que simplemente trata sobre resolver lo que está en tus manos y no las cosas que no puedes resolver. Y tenemos a Jorge Roy, que es el expresidente de Fede Cámaras más reciente, obviamente es empresario, vive la problemática desde el punto de vista empresarial todos los días, al igual que cualquier otro venezolano. Este, conoce muy bien el país como la palma de su mano y nos va a presentar el tema de Capitalizando Oportunidades y es simplemente una visión de cómo podemos cambiar nuestra perspectiva para aprovechar las oportunidades que se pueden presentar. Es importante que nosotros no queremos tapar el sol con un dedo, obviamente la crisis que vive el país es bastante compleja, pero simple y llanamente es darle a la gente otro formato, ver desde otra posición, qué otras cosas se pueden hacer, quizás cada quien al final encontrará su fórmula, quizás en mi negocio si me diversifico, quizás si ayudo a mi empresa a que ataque nuevos mercados, quizás si hacemos una reestructuración general a nivel de costos, a nivel de optimizar los recursos que tenemos. Cada quien definirá qué es lo que tiene, pero es una grandiosa oportunidad de vivir experiencias exitosas en este ámbito con unos ponentes de lujo. El foro está dirigido a cualquier persona que se considere líder o que se quiera formar en el tema de liderazgo, en el tema incluso de emprendimiento y obviamente a lo que son los gerentes y los empresarios de la región. Bien, muchísimas gracias al licenciado José Manuel Alejos por su participación en nuestro programa, mucha información, mucho éxito también, además en este foro estaremos pendientes de la cobertura. Será hasta una próxima oportunidad José Manuel Alejos, presidente de la Cámara Inmobiliaria del Estado Lara. Con esto concluimos la entrevista, vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con mucho más de buenos días. ¡Gracias!